El atrio está situado en una calle tranquila de casco antiguo de Valladolid, a solo 50 metros de la catedral de la ciudad. Ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana y conexión a internet gratuita. Todas las habitaciones del atrio tienen una decoración sencilla y elegante y están equipadas con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante, minibar, caja fuerte y cuarto de baño con secador de pelo, artículos de aseo y albornoces. El restaurante del atrio sirve un desayuno variado todos los días, de tipo bufeo a la carta. Además, en las calles de los alrededores hay muchos restaurantes y bares de tapas populares. El atrio se encuentra a solo 200 metros de la Universidad de Valladolid, a 350 metros de la Plaza Mayor, a 12 minutos a pie del centro de conferencias con de Ansures y a 1,5 kilómetros del recinto Ferial Feria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.